Fue exactamente lo mismo, pero bueno, nada, ahora me voy a hacer una manera, una resonancia para descartar otra vez, porque yo sé que la rodilla no es nada, por ahí es una pequeña distensión, así que bueno, vamos a ver. No, bien, bien no estaba, había probado antes de ayer un rato de fútbol y sentí que estaba bien y bueno, nada, quise estar, así que bueno, nada, me arriesgué, yo sé que me arriesgué, pero bueno, ahora igual me hice sacar la quinta amarilla, así que para poder limpiarme y iba, ahora vamos a parar, quién seguía. Sí, por ahí sí, el gol también nos desequilibró un poco y bueno, ellos tienen un buen equipo, que juegan bien, pero nosotros creo que tuvimos situaciones, el transaño de Mariano, el cabezazo también de Mariano, algún penal que fue claro y no nos cobró, creo que no fue, el partido no fue para un 3 a 1, por ahí estaba bien perder, pero bueno, ya como veníamos jugado queríamos ir en busca del empate, por ahí a veces quedábamos mal y por ahí desatenció, Ana, que es lo que siempre decimos, los primeros 20 minutos de cada partido son fundamentales para no arrancar como arrancamos, nos pasó las primeras 3 fechas, lo corregimos después y bueno, hoy nos volvió a pasar lo mismo. Sí, sí, ahora por eso te decía que tengo 10, 15 días para poder ponerme bien y para estar antes, no, la idea mía, me limpie para poder llegar, así que si estoy bien me voy a volver a llegar, así que.